La medicina está en ti, tú eres la medicina La medicina está en ti, disfruta la medicina La medicina está en ti, la medicina está en ti Tú eres la medicina La medicina está en ti, mira, tú eres la medicina La medicina está en ti, cada estrella La medicina está en ti, el universo eres tú Gracias, gracias por reconocer Que eres medicina Por conectarte Por vivir La medicina está en ti, ya está en ti Tú eres esa medicina La medicina está en ti, el honguito es un pretexto para sentir La silocivina La silocivina eres tú Tú eres la tierra Tú eres el planeta Y solo así Puedo agradecerte Por conectarte Por conectarte Abriéndote el corazón Que es lo único que tengo Gran espíritu Gran espíritu Gran espíritu Gran abuelo Gran abuela Como soy Me presento Ante ti Como soy Te pido Bendiciones 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 Y agradezco El corazón Que has puesto aquí Cuando vengo No más vengo No más vengo No más vengo Gran espíritu Se abraza Lo que vengo A entregar Mi corazón Mi corazón 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 Que es lo único Que tengo A entregar Mi corazón Mi corazón 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 Que es lo único Que tengo A entregar Cuentas conmigo Por siempre Como sea Mándame un mensaje Aquí estoy Aquí estaré Aquí estaré Yo soy tú No estás sola No estás solo No estás loca Esta es la realidad No estás loco Esta es la realidad Esta es la realidad Y estamos creando Estamos creyendo Estamos creyendo Nos estamos Transformando Estamos... Estamos abriendo El corazón Cometa, cometa, cometa Cometa, cometa Cometa, cometa, cometa Cometa, cometa, cometa Cometa, comenta Ella sabe lo que quiere Cometa, comenta Ella sabe lo que quiere Baila y no le teme al viento Que entra y sale En un movimiento en su pecho Lleva un colibrí Bien atento, bien atento, bien atento Ya se muere por cantar y besar florecitas Bien fuerte te curan las medicinitas La mente y el juicio Y andas preciosa leona Andas bonita Porque nada te agita Agua el calma Equilibrio que cura y sana Nuestro destino Equilibrio que cura y sana Nuestro destino Hechicera que cura y sana Que nunca el miedo te corte las alas Bendiciones infinitas para ti Bella dama Que nunca la duda te robe la llama Porque eres fuego Enciendes mi alma Enciendes mi alma Y yo me quemo gustoso contigo Hasta la ceniza sentir el alivio De reencontrarnos y marcar el camino Que ya caminamos en tiempos antiguos Yo me quemo gustoso contigo Hasta la ceniza sentir el alivio De reencontrarnos y marcar el camino Que ya caminamos en tiempos antiguos Ella sabe lo que quiere Baila y no le teme al viento Que entra y sale En un movimiento en su pecho Lleva un colbril Que baila, que danza Agua en calma Agua en calma Equilibrio Que cura y sana Nuestro destino Equilibrio Que cura y sana Nuestro destino Hechicera Que cura y sana Bruja 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 Hechicera Tú das vida Tú das vida Tú das vida Me 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 das vida Gracias Gracias por tu danza, tú eres la vida, eres la vida que baila. La vida que baila, la vida que baila, gracias hechicera. Gracias, gracias, tú eres la vida. Ah, tú me trajiste mujer, gracias. Gracias, gracias por siempre mamá, me diste vida. Gracias, mujer. Gracias, mamá. Gracias, gracias por esta vida. Te agradezco tanto, te agradezco. Soy feliz. Soy feliz. Gracias. 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 Bien fuerte Con todo mi corazón Para ti Porque te amo Porque te amo Gracias A ti Por existir Gracias A ti Por venir Respiración De enamorada Respiración De enamorado Enamorados Del humano La humana Del hermano Y del hermano Haciendo Lo que Quisiéramos Que el otro Hiciera Por nosotros Por nosotros Y si nos Encontramos En otra vida Recuerden Recuerdenme Por favor La respiración Recuerdenmela Porque hasta en el presente Se me olvida a veces Se me olvida Que cuando me siento mal Puedo respirar Se me olvida Que cuando me siento bien También puedo respirar La primer medicina Y la última La más poderosa La medicina del presente La medicina De la respiración Y si se puede Con el tiempo Se va convenciendo Uno Y va aprendiendo Que la magia Si es real Que lo que vemos No lo vemos Por locos Y que cuando aprendemos A hacer a un lado El ego Vamos a poder Ver más allá Si queremos Ver más allá Solo es más Responsabilidad Así que tú sabrás Porque una vez Viendo Ya no se puede Uno voltear Para otro lado Más transformación Más cambio Más transmutación Más no poderse hacer El que no El que no escucha Más no poderse hacer El que no se escucha Porque si nos escuchamos Lo que estamos esperando Es hablarnos En paz Dentro Aunque sea nosotros A nosotros mismos En paz Este es el que no se escuchamos Este es el masaje Interior Tú puedes masajear Tú puedes masajear Tu interior Con la respiración Consciéntete de oxígeno De presencia No tengas No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Del mareo Créeme que tarde o temprano Se desvanece Y hasta lo extrañas Y hasta lo extrañas Porque te haces Más consciente Tú ya no puedes desmayarte Y ya no puedes desmayarte Ante la vida Ya no puedes desmayarte Más Este es un entrenamiento Para no desmayarse Te vas a desmayar Pero vas a despertar De nuevo Respira Sin miedo Maréate De ti mismo Escúchate Oxígenate Ese es el canto Pura respiración Ay van curando Las medicinitas Herramientas sagradas Visiones fuertes Otorgan Los vientos que cantan Los fuegos se juntan El agua los cambia La tierra Nos habla Ella necesita Que nuestra vida Sea una danza Que sea en alabanza Venimos de lo profundo De su panza Nos diste vida La madre a que le rezamos Si no ofrendamos Es que no avanzamos Está encendido Está encendido El fuego Y los tiempos de antes Y los tiempos de antes Medi Medi Signas Es una hermosa vivencia ¡Gracias!